¿Qué tal mi gente? Buenos días. Hoy quiero compartirles una pequeña anécdota de mi vida. ¿Saben qué? Este tipo de canción, yo la escuchaba en el centro de menores, Arturo Miró. Un centro de ayuda de adolescentes que tienen problemas familiares. Y entonces, yo andaba todo triste y por ahí, huelto leña. Pero ahí en el centro me di cuenta que había niños con mayor problema. Y en ese centro aprendí lo que... Ah, me gustaba el lema, aquí no damos los peces gratis, te enseñamos a pescar. Pero lástima que este gobierno, honestamente, lo cerró. Yo puedo un día, voy a grabar un video con todos los compañeros que salimos de allá. Y que hoy por hoy somos profesionales, pues. Y que nadie da un centavo por nosotros, pues. Pero cambiamos el destino de la vida, pues. Y hoy por hoy, pues, somos profesionales y tenemos una familia. Entonces, si el destino me dice, hey, tú quisieras repetir nuevamente el mío, ahora mi ciclista. Dale, dale, papá, dale con gusto. Porque la verdad que en ese centro, estas canciones, yo encontraba como una paz. Y yo decía, bueno, yo voy a luchar, voy a hacer esto. Y las canciones sí transmiten. Pero lo que hoy en día escuchan tus hijos, realmente ya no ayuda en nada. Ni siquiera para salir adelante. Te enseñan es vulgaridad, la pasión, el deseo, la borrachera, la droga. Pero eso es lo que vende. ¿Qué podemos hacer? Así que sí, estas canciones. Yo no soy de esa época, claro. Sino que crecí con esa música. Los maestros, como uno le llamaba. Excelente persona. Dios me los bendiga a todos, de verdad. De corazón. De corazón.